¿Cómo puedes escucharme si tus oídos no quieren? Y le estás sacando vuelta a mi presencia ¿Cómo quieres que te entienda si no quieres entenderme? Sabes que te necesito y que muero cada día más Búscame, miénteme Miénteme Dime que te falta el aire como a mí Miénteme Miénteme bonito para ser feliz Miénteme bonito para sonreír Miénteme Dime que tu vida es solo para mí No digas verdades que acaben con mi fe Miénteme con ganas que yo te creeré Miénteme ¿Cómo me has mentido en todo este abrir? Yo te creo todo lo que digas tú Aunque no me ames tú dime que sí Miénteme Me hará bien Faltan horas para mi muerte Si tú ya no quieres verme Me rehúso a tus verdades que duele Miénteme Cada día más Búscame Búscame Miénteme 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 Dime que te falta el aire como a mí Miénteme 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 bonito para ser feliz Miénteme bonito para sonreír Miénteme Dime que tu vida es solo para mí No digas verdades que acaben con mi fe Miénteme con ganas que yo te creeré Pero miénteme 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 ¿Cómo me has mentido en todo este abrir? Yo te creo todo lo que digas tú Aunque no me ames tú dime que sí Miénteme Me hará bien Miénteme Me hará bien Me hará bien